¡Papá, el pan, el silencio! ¡Papá, el pan, el silencio! ¡Papá, el silencio! ¡Papá, el silencio! Duelo de fieras es lo que se vivirá este sábado en Guanajuato, cuando Chiapas Caguara enfrente a León, sin duda uno de los mejores equipos del torneo. No es secreto que el equipo chiapaneco no está pasando por su mejor momento. Con tan solo cinco puntos y decimos sextos en la clasificación, más temas extradeportivos que los persiguen, tienen que sacar tres puntos en calidad de visitante, tarea que se ve complicada. Se ve ahí un cambio de la mano de Tena, ya juega con dos puntas más agresivas, en el caso de Cano con Boseli. Hay que respetar siempre a los rivales, pero bueno, nosotros tenemos que ver dónde podemos ver algunas falencias o fallas que podemos nosotros lograr para emparejar el partido y poder hacer un gran partido para llevarnos los tres puntos. Los escarlatas, por su parte, tienen 15 puntos y su intención es dar casa a Monterrey, que es líder con 18 unidades, y esperan un fallo de los regiomontanos para alcanzar la punta. El partido será este 27 de febrero a las 20 horas con 6 minutos en el mítico Nou Camp. Marcela Bonifaz, 10 Noticias.